Su voz y sus canciones son historia viva de la música. A lo largo de los años Ana Gabriel se ha logrado ganar, no solamente un lugar en nuestros corazones, sino en la historia del mundo de la música. Recientemente la cantante recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su carrera artística nos ha cautivado a todos nosotros, y a través de redes sociales ella se ha mantenido muy en contacto con sus múltiples seguidores. Tristemente en su última publicación Ana Gabriel dio una noticia no muy buena. La intérprete de Luna está pasando por una pérdida sumamente fuerte, y esto lo compartió a través de su perfil de Instagram. Con profundo pesar la intérprete dio a conocer que perdió a uno de los hombres más importantes de su vida. Con el corazón completamente roto y acompañando el texto con una foto de esta persona, Ana Gabriel comentó que lo amará por el resto de su vida. El querido hermano de Ana Gabriel, Carlos Araujo, partió de este mundo. Esta fue una pérdida que la cantante de 65 años de edad y su familia no se estaban esperando. Con sus propias palabras la intérprete escribió, Ana Gabriel siempre ha sido una mujer de fe, en los momentos más duros. Ella lo sigue demostrando. Hace unos días, cuando también se anunció el complejo estado de salud de la actriz, Carmen Salinas, Ana Gabriel publicó una fotografía de ella, pidiendo a sus seguidores que por favor dieran una oración pidiendo por su salud. En ese momento Ana Gabriel expresó, A través de redes sociales, la cantante hispana nacida en México, reveló que con la pérdida de su hermano, ella la está pasando muy, muy mal. La icónica artista que ha conquistado generación tras generación, se mostró completamente desecha en redes sociales. Inmediatamente sus fieles seguidores comenzaron a mandarle mensajes, dándole a conocer sus múltiples condolencias. Estos días en específico han sido muy difíciles para la cantante. No solamente ella ha estado preocupada por el estado de salud de Carmen Salinas, sino que ahora llega la noticia de que su hermano ya partió de este mundo. Aquí podemos ver claramente cómo los artistas, a pesar de que demuestran tener fama, fortuna y casi casi la vida perfecta, sus vidas personales en realidad son lo opuesto. Ellos también pasan por situaciones tristes como cualquiera de nosotros. Como lo dijimos en un principio, Ana Gabriel acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama, un logro que no muchos artistas logran obtener a lo largo de sus carreras. Ana Gabriel no solamente puso en alto el nombre de México, sino que también enorgullece a sus fanáticos, porque a lo largo de décadas y décadas, Ana Gabriel se ha mantenido presente en las generaciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.